La corte de parte del comité administrativo de los combates Pokémon está en sesión. El caso, aprobación de solicitud de pensión de Pokermetal 180, análisis, y posteriormente autorización por el comité administrativo. Favor de realizar lectura en voz alta del historial de Pokermetal 180 para el jurado y comité aquí presentes. Se le atribuyen 15 torneos ganados desde su admisión el 17 de mayo de 2014, junto con 64 puestos de alta ladder, más dos nominaciones especiales en dos salas anexas. Sin embargo, en antecedentes penales, se tiene registro de 6 amonestaciones por violación a la regla L-51, 6 sanciones por violación a la regla C-114, y hay por lo menos 21 casos de interfraude, y 2 intentos de manifestación hacia la directiva. ¿Niegas haber realizado dichos actos, Pokermetal? No, señoría. Espero y tengas un buen motivo para realizar fraude e intento de rebelión. Obvio, he pasado por muchas humillaciones en este puto sitio, y aparte este maldito staff es de lo más corrupto que existe. Module su tono de voz, por favor. Testigo, puede proseguir. De acuerdo a la norma para autorización de pensiones, con más de 30 cargos penales no se puede autorizar la aprobación de pensión. Su señoría, de acuerdo con la legislación para transacciones post-retiro, con más de 15 torneos ganados, el beneficiario puede realizar trámites categoría 3, que incluye la pensión post-retiro. Además, me he tomado tiempo de realizar el examen intrínseco al estado de cuenta de Pokermetal 180, de los que encontraron 700 Pokélibras. Un procedimiento realizado en 2012 también indica que con por lo menos esa cantidad, más aprobación del comité puede limpiar su expediente criminal. ¿Y entonces por qué el beneficiario no decidió hacer eso? Porque gran parte del comité ya lo sabe, así que no tiene caso ocultarles la verdad. Bueno, continuando obviamente Pokermetal ha logrado lo que no mucha gente logra fácilmente, pero por otra parte, una racha de puestos altos y menciones junto con un expediente penal muy evidente no son buena combinación. Al grano por favor. El punto es que hay muchos elementos a favor para la aprobación de la pensión. Si su señoría me permite, hay más cargos, que están exentos de ser considerados por el comité, pero involucrarán fraude de la DER. Hay evidencia de que Pokermetal ha usado códigos para cámara lucha no autorizados para obtener información de varios usuarios, por lo menos 80 de esos códigos están registrados en la cámara lucha de Pokermetal. Claramente una violación al código V113 que dicta de privacidad de cámara lucha para usuarios. Realmente lo que intento llegar, es que Pokermetal merece menos del monto solicitado mensual, aparte si analizamos el peso del expediente penal, equivale a una sentencia de 6 meses de privación al 60% de los servicios del sitio. Señoría, el veredicto final recae en usted. Jurado, les doy un minuto para llegar a una conclusión. Pokermetal 180, el jurado por parte del comité administrativo de combates Pokémon, ha decidido, otorgarte el monto de 500 Pokécuartos mensuales, y aparte, su cuenta será revocada, debido a su expediente penal. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo. Bien, el jurado ha hablado, se levanta la sesión. ¿Te sientes bien? Sí, sé que hiciste lo que pudiste, a pesar de ser una copia del señor Phoenix Wright, ¿verdad, Mr. Acoza? Mierda, ¿cómo supiste mi nombre real? Pero bueno, si de algo te hace sentir bien, para ellos evidentemente no eres un criminal, ellos saben que hiciste cosas increíbles, si no hubieran considerado eso te pudieron haber metido a la cárcel fácilmente, también te pudieron haber dado fácilmente lo que querías, pero ya sabes que este sitio es de lo más corrupto que existe. Lo sé. Pero es que este sitio era la mayor fuente de mis ingresos. Sí, pero esto sucedió para que ya no causes problemas, aparte seguro estarás mucho mejor retirado del combate competitivo. Todo estará bien, Poker Metal, ya sabes que estoy aquí para lo que se te ofrezca. ¿Y ahora cómo se lo diré a Richo y a Don? ¿Y bien, Poker, estarás ahí esta noche para el estreno? No creo, tengo poca lana, aparte creo que estaré más ocupado de lo habitual, espero y entiendas, Ganky, ahí para la otra. Poker, ¿pasó algo? Te escuchas muy alarmado. Tengo que colgar. Espera, tienes que venir, tú mismo dijiste que estarías en el estreno. Y ahora cambié de opinión. Dios mío. Y ahora qué más puedo perder. Creo que ya tengo al indicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por lo que veo les encanta la Switch. Sí, Poker Metal, muy bonito regalo de Navidad la verdad. ¿Por qué no intentas? Podemos rolar turnos. No me apetece, estoy cansadísimo, estaré dormido. Me imagino que le pasó algo terrible Ya es su problema, sigamos disfrutando este juegazo ¿Quién anda ahí? Sal ahora o te me voy a comer tus pezones en el almuerzo Ja 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 ¿Qué chuchas haces aquí? Espera, eres ¿Quién eras? Nes Ah, sí, Nes64 3DS, ¿y cómo demonios entraste aquí? Ah, cierto, recordé que te puedes teletransportar fácilmente, solo espero y no hayas hecho mierda a la terbaza Bueno, no te preocupes por eso ahora, me dirías que demonios haces aquí cuando no estoy de buen humor para invitados, y menos a alguien con quien no hablo regularmente Sí, Poker, lo que pasa es que te he estado observando desde las sombras, sé que te acaban de echar de Pokémon Showdown, veo que estar corto de dinero ha fortalecido tu instinto de supervivencia, por hecho serías un compañero indicado para mí, y quería mostrarte esto, por si te interesa El premio es medio millón de Pokécuartos a quienes ganan el torneo Suena interesante, pero que te hace pensar de que podemos ganar eso ¿Es necesario recordarte que se puede usar Pokémon en el torneo? Yo sé que los tuyos no son comparados a las mierdas de Pokémon que tienen los demás culeros, aparte me los puedo garchar fácilmente con Grudon Bueno, la cosa es que tus Pokémon pueden hacer mierda a los que lleven los demás en el torneo, a lo mejor tengamos una ligera posibilidad ¿Y cuáles son las reglas de este torneo de supervivencia Smash? ¿Que acaso nunca has jugado Smash? Desde que nací, entonces debes saber las reglas Por supuesto, tú los sacas a ellos, no debes que te saquen, fácil Así me gusta, entonces, ¿hacemos equipo, o no? Porque con gusto, tengo varios loquenderos que se pondrían en tu lugar fácilmente Así que si no quieres, de acuerdo, me voy Espera espera, de acuerdo, lo haremos, pero dejar de uno provisiones, ya sabes, objetos que puedan servir Otra cosa, tu habitación siempre ha sido diferente a como veo en tus vídeos Es porque limpio y muevo cosas regularmente, cada vez que grabo un vídeo y lo subo no sé por qué no me termina gustando Y bien, por ahora lo que tenemos, son bobombas, hongos, la varita estelar de Paper Mario, bloques verdes, martillos, caparazones y de donde conseguiste todo esto Hay un lugar donde hay de todo de Mario, minijuegos, realidad virtual, casino, y hasta tienen a la venta varios objetos, ahí es donde fui con Ganky la otra vez A ver si un día voy a visitarlo Respecto a eso, temo que no podrás visitarlo, hubo una disputa entre Mario y un cosplayer que iba de ti Carajo, y bueno, ¿necesitas algún Pokémon aparte de Groudon? Solo dime cuál y te digo si sí o si no Lugía, no Jojo, nada de legendarios, los legendarios son solo de uso personal Aparte están muy limitados en el juego competitivo O mejor déjame los legendarios a mí, tú solo quédate con Groudon Los que puedo prestarte son Cithor, Osawot, Zoroark, Entei, Metadross, y sexto es una sorpresa Bueno, están bien, úsalos con precaución Ahora, si me disculpas, voy a cambiarme la ropa, que pareceré un bicho raro en un torneo de Smash ¿Y qué te parece? ¿Te queda perfecto, ideal para un erudito en Pokémon, pero, ¿es un cosplay? Así es, fue el primero que hice, los demás no creo que sirvan Ahora que lo pienso, una clara referencia a Smash Bros Brawl, ya sabes, entrenador Pokémon, y Lucas, bueno, en este caso Ness, xd Si, jajajaja, por cierto, ¿qué pasó con Lucas? Tengo entendido que regresó a Tazmili, pero bueno, por ahora no sé nada de él Ahora, vamos a mi sitio de armería Espera, iremos hasta Onet Me refería a mi habitación lo que enderá Ah, cierto, ¿pero tendrás objetos que puedan ayudar? Bueno, es que el sitio del torneo está lejos de Locuendo City, por lo que me es más fácil teletransportarme a mi casa y luego allá Si es así pues bien Teletransportación de los cojones Y como sabes, esta es mi cueva Si, ya la había visto en tus vídeos, bueno, tengo unos marxitomates guardados en algún sitio, espérame un poco, ok? Oye Poker, ya pasaron más de 10 minutos de la hora acordada Lo siento amor, pero tengo un asunto de mayor importancia Si puedes moverlo a otro día te lo agradecería bastante, por ahora tengo que colgar Espera Poker Oye, ¿con quién estabas hablando? Con una puta barata, ya sabes, yo soy tan amargado que tengo que pagar una puta para complacerme Era necesario que dijeras eso, como sea, ¿cuántos marxitomates tienes? Unos 4 Con eso no bastará para sobrevivir, y que chuchas esperas que haga, estas mierdas son difíciles de conseguir Si si, ponlos en la mochila y vámonos rápido Listo, teletransportación de los cojones Aquí es Parece un domo común y corriente Solo espera y verás Disculpen, si van a participar, favor de llenar esto De acuerdo Y por lo que veo, llegaron más de los que pensé Necesitaremos algo más que solo Pokémon y martillos Muy buenas tardes a todos los participantes de este torneo locuendo Smash Bros Tenemos caras conocidas, y otras un poco nuevas Para los que no me conozcan me presento, soy Naxar, y él es mi socio el señor Cazarido Yo he fundado este torneo hace dos años apenas, XD Bueno, ya saben que si se llegan a romper toda la mazorca en este torneo No nos hacemos responsables de que vayan al hospital y los dejen sin verga Tú tranquilo, que estar en el hospital es como estar en mi casa, ya he estado miles de veces ahí ¿Poker Metal 180? ¿Dónde está? Está en el baño, al parecer se está guacareando otra vez Y al parecer se le va a salir toda la mierda encima ¿Poker Metal? Abre la puerta, soy el Dr. Monguro Si abro, después no se queje de por qué le dio cáncer Abre la puta puerta de los cojones, o entraré por la fuerza Está abierto, gilipollas Madre mía Willy, que es toda esta aguacareada gay Esto te pasa por estar mucho tiempo navegando en la regla 34 Cállese, viejo lesbiano, y que conste que soy un heterosexual común y corriente Abran paso, abran paso cabrones ¿Qué tenemos aquí? Fractura de vergas, señor Creo que esta vez me pasé un poco Para ti estar enfermo es algo habitual, ¿verdad? Algo así Bueno, después de escuchar el sermón que se aventó el señor Cazarido Es mejor decirles las reglas del torneo de una puta B Primera, el torneo está basado en equipos de dos miembros Deberán sacar a sus oponentes y sobrevivir en la arena Segunda, cada 10 minutos habrá un cambio de arena Igual, si ambos miembros de un equipo son eliminados La arena cambiará automáticamente Tercera, hay un tiempo límite de 2 horas Se tomarán en cuenta las vidas perdidas Daño recibido O ponentes eliminados Para obtener una puntuación El que tenga la puntuación más alta Él y su compañero serán los ganadores del torneo Smash Cuarta, pueden usar todos los objetos que tengan a la mano siempre y cuando estén permitidos Y habrá también objetos aleatorios en cada arena Apareciendo aleatoriamente por supuesto Así que cuiden bien sus pollas Y el torneo inicia en 3, 2, 1 Para ser el primer escenario no está nada mal Cuida tu espalda ¿Es en serio? Si, alguna vez escuchaste que el fuego con otro fuego son una combinación maestra Deja de hablar, que vienen más Otra, cosa, donde aprendiste a batear así de potente Simple, tenía un grupo de vecinos que jugábamos en el parque al norte de Onet Antes de que fuera destruido por el meteorito Mejor dejemos la charla para después Ja ja ja, aprende a romper el metal, cabrón Por lo menos a ti no te hacen nada, gilipollas Yo tengo que terminar en apuros Así es el juego Hijo de puta Y bueno, ya pasó el tiempo límite de 2 horas Ahora, es momento de que digamos los ganadores Pero, para que sea más interesante la premiación Los iremos descartando Es decir, quienes sean mencionados Tendrán que marcharse Suerte para la próxima capullos Snake, Ganondorf Gracias, pero no ganaron Retírense por favor Bitch, quiero decir Bitch, Estela Ustedes también Abandonen por favor Lucina, Robin También están fuera Oye, tú no eras Daniel Sloss No, parezco pero no soy Daniel Sloss Y aparte, yo tampoco soy su puta asistente de los cojones Me vale madres Largo los dos Entrenadora de Wi-Fi Y Little Mac Igualmente gracias Pero no ganaron Favor de retirarse Zelda, Roy Ustedes también Fuera Así que, con un empate Tenemos a los duos Entrenador Pokémon Inés Pit Y Palutena Aldeano Y Megaman Y por último Todos ustedes han logrado Una impresionante cifra De 8 puntos cada duro Por lo que la siguiente batalla Será de 2 minutos Solamente para desempatar Las reglas son las mismas El equipo que gané Será quien se lleve a casa El medio millón de Pokecuartos Así que 3, 2, 1 A darse en la madre todos El ganador Es el equipo de entrenador Pokémon Inés Si Su puta madre Espera Pit Se trata de un entrenador Pokémon Muy experimentado Por lo que sus Pokémon Están a un nivel astronómico Incluso mayor que el nuestro Y bien Los dos equipos que no ganaron Favor de retirarse El torneo Smash Ha concluido Chicos Muchísimas felicidades Por su gran trabajo Aquí su premio Disfrútenlo Me despido A huevo Que ganamos Y como nos lo vamos a repartir No sabes matemáticas 250 000 Pokecuartos Cada quien Ahora Te pido que por favor Me lleves a Locuendo City De vuelta Teletransportación De los cojones Y bueno La verdad que por ahora Hicimos un gran equipo Nes Ojalá y volamos a hacer Otra colaboración como esta De nada Poker Igualmente fue un placer Para mi trabajar Junto a un Poketuber Tan bueno como tu Ten por seguro Que volveremos a hacer esto pronto Si Y ya sabes Donde encontrarme Para cualquier cosa Que gustes Ahora A pensar en que Me gastaré Toda esta pinche Fortuna de los cojones Y digna de los reyes De Asgard Por cierto Sé que te acabas De comprar la Switch Y aparte Por la forma En la que tus Pokémon Pelearon Me imagino Que no eres tan bueno En el Smash Tengo que admitir Que es cierto Si no te es mucha molestia Permíteme llevarte Al sitio donde Entreré Aquí es Parece algo oriental Bueno La ambientación Tiene muchas explicaciones Es porque ahí He aprendido A usar alguna especie De poder oculto Ah El de Pokémon No me refiero A ese Capullo Con que Tu eres Pokermetal 180 Si Señor Cazabido Pero como sabe Mi nombre Simple Los Youtubers Pokémon Son bienvenidos Son bienvenidos Aquí Así que siéntete Como en casa Entrena mucho Nes Hazme el favor De darle un recorrido Por las instalaciones Claro Señor Y aquí es Aquí es donde Entrenaré La cosa es que Seguramente será Difícil ¿Recuerdas cuando Comenzaste a subir Vídeos de Pokémon Showdown? Como a medios De 2014 Y cuando Comenzaste a subir Vídeos rankeando? Comienzos de 2015 Ahí está Ten por seguro Que progresarás rápido Ok Espero Adelante Que quiero escuchar Tus gemidos Tan chistosos Mierda Ten más cuidado No quiero que me rompas La verga Como la otra vez Tranquilo Mira este especial Que saqué del Kamasutra La medusa giratoria Pero mira Que par de pokebolas Tienes No recuerdo La última vez Que tuviste terror Mierda Tus manos Están heladas Por favor Deja de tocarme Las pelotas Aquí viene El super aplastón No 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 No